Mi emprendimiento, Esperantra, es un emprendimiento social de ayuda a mujeres con cáncer y a madres de pacientes con enfermedades crónicas no transmitibles. Mi emprendimiento se llama Asociación de Mujeres Organizadas Chocowardies. Se trata de la transformación del cacao derivado al chocolate. Mi empresa se llama Multiservicios Suroma. Mi emprendimiento es agroindustrias en la línea apicultura y la artesanía textil en la línea de bordados y tejidos a crochet y palito. El negocio que yo tengo se denomina Modas Milady. Me dedico a la venta y alquiler de ternos y vestidos para toda ocasión y de diversos eventos que haya. Soy una emprendedora del sector turismo. Tengo Illapa Culturas Andinas, un emprendimiento que durante la pandemia quedó paralizado como miles de emprendedores del turismo. La pandemia ha significado grandes retos para todos nosotros. La nueva normalidad. Una nueva normalidad en la cual muchos han perdido su trabajo, han cerrado sus emprendimientos. A través de la pandemia nos unimos, dejamos de trabajar y también el negocio se había paralizado. La pandemia a mí me afectó económicamente y a mi familia también. Las dificultades que tenemos por la pandemia es generalmente las ventas. No se han podido realizar en la línea artesanal mucho. Por lo tanto, existe la urgencia de reactivación económica. Dos años sin trabajo nos enseñó que lo que más requerimos en el sector es el marketing digital. También me gustaría tener diversas capacitaciones, capacitaciones internacionales en las cuales nosotros podamos empoderarnos. Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para las emprendedoras y empresarias va a marcar la diferencia para que puedan reaperturar sus negocios o continuar con los que tenían y llevarlas al éxito y a la independencia económica. Y también tener contactos para tener más clientes y por medio de los profesionales nos ayudan a encontrar este mercado. En el Programa Nacional Mujer Emprendedora PRONAME del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables encontrarás todo lo necesario para fortalecer tu negocio y conectarte con el mercado. Ven con nosotras y seguramente encontraremos mucho más para seguir desarrollando las mujeres emprendedoras del PRONAME. Les invito a que ustedes puedan visitar las páginas www.proname. Ahí pueden ustedes conseguir mayores informaciones para que sigan creciendo. Programa Nacional Mujer Emprendedora. Por una reactivación con igualdad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.